Vengo de monte quemado Me enredé con una prenda pensando que me quería Pero tuve un desengaño porque la ingrata mentía Allá en mi pago se alegran cuando suena una guitarra Los paisanos se acomodan pues andan buscando falta Cantando esta chacarera golpeando un bombo legüero Se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero ¡A la que falta! Arrímate a mi desvelo que yo te sigo esperando Fiel y firme en mi cariño no lo tengas engañando Y si tengo alguna pena son las cuerdas quejumbrosa Pero que alegre que suenan si canto a mi buena moza Cuando entono algunas coplas para cantar chacarera Un mocito enamorado sale a buscar compañera Cantando esta chacarera golpeando un bombo legüero Se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero ¡Suscríbete al canal! Casi no melocas ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias.